de la costa atlántica a la La vía fue cerrada durante cuatro horas y según las autoridades locales ya está funcionando pero con paso restringido. Las operaciones de control continúan en la zona. El ejército nos está colaborando en la búsqueda de las personas que intentaron agredir a nuestros policías. Los primeros indicios señalan al frente 36 de las FARC como autor del hecho. Precisamente mañana en Valdivia se realizará una marcha exigiendo la paz y en Tarazá el secretario de gobierno departamental realizará un consejo de seguridad.